Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo voltear un vídeo en CapCut PC. Comenzamos entrando en nuestro proyecto de CapCut donde tenemos el vídeo que queremos modificar. A continuación, nos iremos a la barra de herramientas encima del timeline y veremos diversos iconos. Aquí pulsaremos sobre el que tiene el nombre de girar. Tras ello, veremos que nuestro vídeo va rotando cada vez que pulsamos. Una vez tenemos nuestro vídeo girado y ajustado como queremos, podremos exportarlo con la configuración que nos guste. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!